Hola chicos, hoy os traigo una receta de un bizcocho plano que tiene más o menos este grosor con arándanos Esta receta está tan rica De hecho es una receta que yo ya tenía en el canal de hace como tropecientos años atrás que llevaba harina de almendras pero harina normal, de trigo Hoy dije, ah, esto es súper fácil de hacerlo keto O de bajarle la cantidad de carbohidratos Así que cambié la cantidad de harina de trigo por harina de coco Y quedó una cosa fantástica Tenéis que probarla Últimamente estoy que me salgo con las recetas Bueno, supongo que como tengo mucho más tiempo en realidad Le dedico mucho más tiempo a probar diferentes cosas Y no sé, está quedando todo fantástico Así que espero que os guste la receta Y que lo intentéis hacer en casa porque no es nada difícil Venga chicos, vamos a la receta Vamos a comenzar mezclando los ingredientes secos La harina de almendras, la harina de coco y el endulzante Y que no se nos olviden los polvos de nar o levadura química La canela en polvo y la nuez moscada Mezclamos un poquito Ahora nos vamos a los ingredientes líquidos Empezamos por la mantequilla Y la batimos un ratito Hasta que tenga una consistencia parecida a la mayonesa Luego añadiremos la nata o crema Y el yogur También podéis cambiar el yogur por una cucharada extra de nata o crema Mezclamos bien con la batidora Y cuando ya lo tengamos todo incorporado Añadiremos un huevo Y un poco de la mezcla sólida Mezclamos bien Y ahora añadimos otro huevo Y más mezcla sólida No os olvidéis de incorporar lo que se queda en las paredes del bowl Y finalmente otro huevo En realidad se me había olvidado añadir este huevo Mezclamos bien hasta obtener una mezcla homogénea Y finalmente sin utilizar la batidora Añadiremos los arándanos y las nueces Aquí estaba viendo más o menos cuántos arándanos y nueces utilizar Y al final le puse todo lo que había pensado Porque cuantas más nueces y arándanos mejor En una bandeja pondremos un trozo de papel de horno Para que no se nos pegue el huevo abajo Y para que también sea más fácil de sacar Y utilizando una espátula extenderemos toda la mezcla Para obtener un grosor homogéneo en todo el pastel Lo llevamos a un horno precalentado a 190 grados Durante media hora a 40 minutos Cada horno es diferente así que no os puedo dar un tiempo exacto Pero podéis utilizar un palillo o algo Para insertarlo dentro en el centro del pastel Y si sale limpio entonces ya está listo Y cuando esté listo tendrá esta pinta Si queréis, esto no es necesario Podéis espolvorear un poquito de endulzante en polvo por encima Como veis tienen una pinta espectacular Son esponjosos y húmedos por dentro Y los arándanos le dan un toque ácido y dulce Además de que las nueces le dan ese punto crujiente Que a mí me gusta mucho en las comidas Así que eso es todo chicos Espero que os haya gustado esta receta Y ya nos veremos en otro vídeo Bye bye ¡Gracias!